¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Alejandra. Hoy 3 de enero, estamos celebrando una fecha muy especial y estás en Adatas con todo amor y cariño y parte de Alexander para ti. Él te manda a decir te quiero con tu mariachi juvenil, Primera Clase. Salto al pie de tu ventana. Está hermoso con el balcón, me arrecho. Cantame a tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Ay, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo El aplauso familia, que se escuche Vecinos, muy buenos días, buenas tardes Esta es una data con todo el amor Y el cariño para Alejandra De parte de Alexander Que te manda a decir Te quiero Te quiero Alejandra Él seleccionó unas canciones para ti Y él quiere decirte Contigo aprendí A contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones De la luna contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que te quede un beso a ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí ¡Ay, amor! Adoro la calle que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dicen Nuestros ratos felices Los adoro, pido, pido Adoro la forma en que sonríe Y el modo que a veces me ríe Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, pido a mí Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Y no separarme de ti Y es que eres mi existencia Y es que eres mi sentir Eres mi luna, mi sol Eres mi noche de amor Adoro, adoro Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro, adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Y ese fuerte y bonito aplauso para Alejandra Para que se escuche Bueno, Alejandra ¿Alguna canción que quieras escuchar? De pronto para dedicarle a Cristian A Alexander A Cristian es el otro A Cristian es el otro Está acá O Alexander que le quiera dedicar una canción a ella Que la pida Te amaré emotivos Te amaré emotivos si nos dejan Para siempre Para siempre Tengo una manta Y la canto yo Que te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Y no me la hacen Tienes veces Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores De mi amor En primavera En primavera En el verano Aumentará el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Toda la vida Yo creo Yo creo Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rencor Cerca del cielo Si nos dejan, pasemos con las nubes tercio pelo Y allí, juntitos los dos, seguida de Dios, serán lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Claro que sí, con mucho cariño de Alexander para ti, Alejandra Alejandra, ¿puedes bajar? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil ¡Primera clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que resuene las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaya! ¡A ver! Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno y esa fuerte bullita para el mariachi juvenil primera clase Bueno familia miles y miles de bendiciones para todos ustedes Feliz año y el momento de la ñapita Una canción que quieras escuchar Otra canción que quieras escuchar Tenemos motivos De los besos que te di para siempre Acá entre nos Tenemos adicta al dolor Te lo pido por favor Somos novios Hechizo Me nace el corazón ¿Qué quieren escuchar todos los vecinos? A ver tenemos de pronto por ahí Para que cante la chica tenemos Hechizo Mi talismán Me nace el corazón De pronto para mi tenemos Motivos para siempre Somos novios La diferencia La diferencia Claro que sí Suena A ver cómo ves Aunque malgastas Aunque malgastas El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú jamás querrás amarme Que a tu cariño Chequé Demasiado tarde No me desperecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero Enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací Yo para ti ¿Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal y cual Y sin condiciones Sin esperarte Un día Tú me quieres Como yo Consciente estoy Mi amor Que nunca Me querrás Ay amor Chiquitita Tal vez Mañana yo despierte Solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes Tú No es que así Yo soy feliz Consciente Estoy Mi amor Que no eres Para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver Que harías La diferencia Entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que llore en tu lugar Si Te amarías Claro que sí Van, miren el aplauso Para todos ustedes Miles de bendiciones Y que sigan enamorados Para que nos llamen Cada ocho días No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar